Gracias, presidenta. Y suscribo lo dicho por la senadora Camino, la pandilla la respalda, a mucha honra. La oposición tiene legítimo derecho de oponerse a todo, como lo han hecho. Además, nunca a nadie les ha estorbado su oposición a todo por sistema. Pero, sin duda, la argumentación presentada por la presidenta de esta Cámara ante la solicitud de más de 50 senadoras y senadores es evidencia un escrupuloso trabajo técnico-jurídico que además ha caracterizado a la senadora Olga Sánchez Cordero a lo largo de su carrera como juzgadora, que además ha sido una brillante carrera. Sin embargo, no ha sido así con todos los senadores y senadoras. Hay una señora que me antecedió aquí que, para mayor referencia, traicionó a los electores de Sonora, al pueblo de Sonora, y traicionó al presidente de México que la trajo a este Senado. Que, déjenme decirles, a diferencia de la senadora Olga Sánchez Cordero, ignora no nada más las leyes, no nada más la Constitución y no nada más los procedimientos del Senado, sino que ignora toda clase de decencia y de vergüenza. Y que tiene que, por lo tanto, recurrir sistemáticamente al insulto, porque es lo único para lo que le da su cerebrito. Nada más para eso le da. Entonces, debe recurrir a montar un show, cada vez que tiene oportunidad, un show para poder esgrimir sus groserías públicamente. Entonces, lo único peor que hay que un macho violento es una mujer violenta. Eso es lo único peor que hay. Y lo que se ha ejercido contra usted, señora presidenta, a través de redes sociales, y desgraciadamente desde esta tribuna que se ensombrece cada vez que una señora traidora se para aquí, lo único que ha sido, usted ha sido presa de violencia política por razón de género y por supuesto que su grupo parlamentario la respalda, pero no nada más su grupo parlamentario, senadora Olga Sánchez Cordero, sino todo México. Gracias, muy amable.